A la hora de producir tomas vocales competitivas, tomas vocales conmovedoras, mucha gente piensa que, bueno, una vez que he grabado las tomas vocales, ya me puedo ir a la mezcla, procesarlas, mezclarlas con mi música y que suenen pepino. Y no, hay un paso entre la propia grabación y lo que es ya la mezcla final que no deberíamos saltarnos y que nos va a ayudar mucho a filtrar las impurezas de nuestras tomas vocales en bruto y maximizar su calidad antes de irnos a mezclarlas. Un paso que tiene que ver con la edición vocal en tres niveles y que si no estás haciendo a día de hoy, en cuanto empieces a implementarlo en tu trabajo, lo vas a notar mucho y bien. Saludos camarada de ProduceAudio.net, seguimos hablando de producción vocal, seguimos hablando de cómo conseguir las mejores tomas vocales posibles independientemente del entorno, del estilo, del proyecto en el que andemos metidos. Y, bueno, pues hoy nos toca hablar, como te decía en la intro, de ese puente que hay entre la propia grabación, cuando nosotros ya hemos registrado las tomas vocales en bruto que necesitamos con una calidad óptima y con, digamos, el 80% del sonido final que estamos buscando para esa producción. Y antes de irnos a la mezcla, como te digo, ese puente, ese paso intermedio que nos va a ayudar en tres niveles diferentes. Se trata de la edición de tomas vocales, un paso que la inmensa mayoría de dueños de home studios y de aficionados al canto y a la producción musical, pues no están teniendo en cuenta. Pero es un paso tremendamente importante que te va a ayudar, digamos, de tres formas diferentes. Porque independientemente de si has grabado varias tomas vocales y has generado una pista composite final con los mejores tramos, como si has hecho una simple toma haciendo un pinchado, haciendo un Frankenstein para ir grabando por tramos, pero en todo caso tienes una toma final de voz en crudo, como te decía antes de irte a mezclarla, es muy bueno que hagas un análisis y que hagas una corrección que, digamos, te va a servir para, bueno, pues solucionar problemas en tres estratos diferentes. Y en primer lugar, el primer paso es la edición correctiva. Es la edición que nos va a servir para mitigar o, a ser posible, eliminar todas las fallas técnicas de nuestra toma vocal final en bruto. Problemas de afinación, que podemos afinar de forma manual, con un autotune o con un, yo qué sé, con cualquier plugin de afinación de voces. Problemas de tempo. El cantante no ha entrado demasiado bien en un drag y yo simplemente le muevo unas sílabas. Problemas de ruidos. Problemas de incluso respiraciones que se han solapado porque yo he hecho un composite y he cogido una palabra de una toma y otra palabra de otra y entre medias hay una respiración que no está completa y que genera un artefacto indeseado. Es decir, todo lo que tiene que ver con tempo, con pitch, con clips, con ruidos, lo vamos a corregir antes de irnos a la mezcla. ¿Para qué? Para eliminar todas las fallas y todos los problemas técnicos de la voz de un plumazo en un momento. Y así, cuando llegue el momento de mezclarla, nos vamos a poder centrar exclusivamente en el lado artístico y en el lado sonoro de la voz. Y no vamos a tener que estar parando cada tres minutos para decir, uy, ahí hay un ruido raro, ¿qué es? Pongo la voz en solo, busco. Es decir, para facilitar el trabajo del ingeniero de mezcla y dejar que el ingeniero de mezcla, tanto si se contrata como si eres tú mismo quien lo hace, bueno, pues pueda centrarse, como te decía, en el lado artístico, en el lado de la interpretación, en el lado del sonido, en el lado de cómo combinarlo con las pistas musicales sin tener que preocuparse por las fallas. Así que, en primer lugar, edición correctiva de nuestros productos para filtrarlos y limpiarlos de impurezas y de problemas técnicos. En segundo lugar, podemos hacer uso de la edición aditiva. ¿Para qué? Para complementar nuestra toma vocal que hemos grabado de la mejor forma posible, que incluso hemos editado para corregir sus problemas y que, bueno, pues podemos complementar, por ejemplo, generando una pista de forma digital o varias pistas, varias copias, para cambiarles un poquito el pitch y generar, bueno, pues un ambiente de voces en Canon o incluso para, bueno, pues coger los coros que se han grabado con esa voz y duplicarlos y, bueno, pues complementar nuestra pista vocal, incluso generando de la nada, como te decía, con plugins y con tecnología digital para llevarnos a la mezcla no solo la voz en bruto o no solo esa voz en bruto y los dos coros, sino, bueno, pues un Canon de voces complementarias que, bueno, pues en algunos tramos, a lo mejor en nuestros estribillos o en nuestros tramos más copiosos, pues podemos utilizar y que realmente no hemos podido grabar en su día o no hemos grabado en su día, pero que podemos generar de forma digital con técnicas de edición aditiva para llevarnos a la mezcla, pues una toma vocal completa, una toma de coros completa, más un montón de tomas complementarias que nos puedan ayudar a mejorar esa interpretación. De hecho, en el caso de que tú tengas un composite de varias tomas vocales que tu cantante te ha dado de principio a fin, podrías incluso generar una segunda toma vocal con edición aditiva para en los estribillos pasar de una voz única en mono a dos voces duplicadas y paneadas levemente para que en el estribillo la voz suene duplicada con dos tomas diferentes, no la misma toma duplicada porque va a sonar en el centro, sino dos tomas diferentes que te permitan duplicar la voz en tu estribillo para que luego, pum, cuando llegue la estrofa, pum, poner otra voz en mono y luego llega el estribillo, pum, abre un estéreo. Es decir, vas a poder hacer edición aditiva de tus brutos de grabación antes de llevártelos a la mezcla para complementarlos, para engrandecerlos, para tener un set de multitracks vocales en crudo que te pueda llevar a la mezcla y que te ayuden a mejorar la calidad final de tu proyecto. En tercer lugar, y haciendo uso del concepto de estudio infinito, hay una, digamos, una etapa de edición colorativa, de preprocesamiento y de inflado de esa pista o pistas vocales en crudo para, bueno, pues maximizar su calidad antes de llegar a la mezcla. Esta etapa de edición colorativa te puede servir, por ejemplo, para preprocesar tus voces y acercarlas aún más al objetivo sonoro que tú tenías el día cero de la producción para que luego, bueno, pues en la mezcla haya menos trabajo que hacer. Te hablo de, bueno, pre-ecualizar tus voces, pre-comprimir tus voces, especialmente cuando grabas tus voces en un home studio donde simplemente tienes un micro y un interface y no tienes previos de ecualización, previos de compresión, da igual, tú vas a poder emular esos previos haciendo edición colorativa con tus plugins. Además, si tú quieres emular cadenas de input porque estás intentando competir con una serie de referencias que sabes que, por ejemplo, graban sus voces a través de un 1176 y de una EQ de API, pues tú puedes poner un EQ de API, un plugin y puedes poner un plugin de Uray 1176 en tu pista vocal en crudo y luego planchar esa pista en una pista aderezada final que ya tienes ese preprocesamiento y que te va a ayudar a ti no solo a mejorar su calidad sino incluso a seguir comprometiéndote cuanto antes con ese sonido final que tú quieres conseguir y como te decía, eso va a liberar mucha carga de CPU y muchas decisiones luego en la mezcla porque tu voz no solo va a tener una calidad bestial porque se ha preparado y se ha entrenado muy bien y porque además se ha grabado a conciencia eligiendo el mejor micro, el mejor posicionamiento e incluso la mejor cadena de input sino que además tú vas a poder hacer esta edición digamos a nivel colorativo de preprocesamiento y de inflado para seguir mejorando esa voz, seguir acercándola al sonido final que quieres antes de llegar a la mezcla. Incluso podrías pensar en bueno, si estás haciendo una voz que necesita un efecto vocoder o necesita un efecto de saturación complementario podrías pensar en duplicar esa pista en bruto que tienes y aplicarle ese procesamiento en esta sesión de edición colorativa para llevarte a tu mezcla. Una voz principal en crudo más una copia de esa voz principal con un vocoder más una copia segunda de esa voz principal con esa saturación para luego poder insertarlas en los trozos que corresponda y decir voz 1, voz 2, voz 1, voz 3 o voz 1 y 2 combinadas. Es decir, estarás ahorrando trabajo de mezcla porque estarás como tienen muy claro cómo quieres que suene esa voz e incluso los efectos que van a necesitar en la mezcla bueno, pues estarás adelantando ese trabajo y llevándote a tu mezcla un set de multitracks que no solo tienen una textura de puta madre que se parece mucho a lo que tú quieres conseguir en tu mezcla final sino que además pues llevan un montón de trabajo previo de corrección de adición y de incluso coloración y un montón de digamos decisiones que has tomado en pasos previos y que te van a permitir pues no tener que tomarlas en la mezcla sé que mucha gente trabaja al revés vamos a grabar cualquier mierda de cualquier forma que eso lo arreglo yo en la mezcla con mis plugins pero en el mundo de la producción vocal profesional esto no va así va justo al contrario vamos a preparar muy bien al cantante vamos a preparar muy bien a la obra vamos a hacer una sesión de grabación tremendamente efectiva y vamos a hacer uso de la edición en tres niveles para corregir para aumentar incluso para colorear nuestros brutos antes de llevarlos a la mezcla porque eso nos va a permitir como te decía al principio uno acercar nuestros brutos lo antes posible al sonido final que necesitan dos ahorrar un montón de decisiones posteriores y de carga de CPU al haber hecho el trabajo antes de llegar a la mezcla incluso tres hacer uso de un montón de equipos que no tenemos en formato hardware pero que sí podemos conseguir en formato software para dar un extra de coloración de calor y de color a nuestras tomas vocales independientemente de que las estemos grabando en un home studio con un setup más barato de lo que cuesta un teléfono móvil así que como ves la edición es un arma de corrección y de creación masiva que la inmensa mayoría de dueños de home studio o no conocen o no aplican como deben y las consecuencias luego se pagan muy caras porque llegamos a la mezcla con voces que no terminan de sonar que no terminan de afinar que no terminan de combinar bien con los elementos rítmicos y armónicos de nuestras mezclas y entonces pensamos uy mi voz no suena profesional quizá debería descargar más plugins quizá debería aprender más técnicas de mezcla y no normalmente el problema de una voz que no compite en la mezcla tiene que ver con un montón de pasos anteriores de preparación preproducción diseño sonoro grabación efectiva e incluso edición en tres capas de hecho yo voy a seguir compartiendo contigo en este canal información acerca de la producción vocal profesional adaptada a cualquier home studio a cualquier proyecto y a cualquier estilo musical pero si tú quieres seguir investigando si tú quieres seguir aprendiendo si tú quieres conocer más acerca de ese protocolo de producción vocal profesional no te pierdas lo que he preparado para ti se trata de la guía de producción vocal profesional en el home studio una guía práctica que he diseñado para ti para que aprendas paso a paso un itinerario de producción vocal profesional adaptado a cualquier home studio dormitorio del planeta y consigas tomas vocales a la altura de cualquier disco comercial profesional con los equipos que tienes a día de hoy con los micrófonos que tienes a día de hoy con los plugins que tienes a día de hoy pero trabajando de una forma nueva un documento en pdf cargadísimo de información que no puedes ni debes descuidar si quieres conseguir tomas vocales realmente competitivas y que suenen exactamente como tú quieres que suenen un montonazo de información sobre la que la inmensa mayoría de dueños de home studio están pasando de puntillas un montón de información que la inmensa mayoría olvida y así les luce el pelo y es que contiene un itinerario paso a paso de producción vocal profesional al que yo aplico en mi día a día tanto en mi música como en la música de mis clientes y que todos los productores musicales profesionales están aplicando y que además tú vas a poder seguir en tu home studio para minimizar las pérdidas de calidad involuntarias y asegurarte un sonido final en tus tomas vocales y en tus producciones vocales que esté a la altura de las referencias con las que tú quieres competir y que suene como te decía exactamente como tú has diseñado y como quieres que suene de hecho si estás produciendo tomas vocales en tu estudio en tu dormitorio se trata de una guía indispensable que te va a ayudar a no descuidar el trabajo de preparación de tu cantante y de tu repertorio porque eso va a marcar el 99% de la calidad final de tus tomas vocales y de tus producciones musicales te va a ayudar también a prepararte a nivel técnico y extraer todo el talento y todo el potencial de tu cantante para poder dedicarle toda tu atención a la grabación a cómo registras esas tomas vocales que como te digo es mucho más importante que cómo las procesas o cómo las mezclas te va a ayudar también a exprimir los equipos de grabación que tienes en tu home studio para conseguir tomas vocales perfectas a base de hacer un buen análisis y una elección sensata de microfonía colocación y bueno pues cadena de input de entrada te va a servir también para entender cómo puedes crear la atmósfera perfecta para la interpretación el día G el día de la grabación tanto si cantas tú como si estás grabando a un cliente y poder conseguir que el cantante que está interpretando se sienta en una puta nube y pueda entregar el 100% de su talento y de sus capacidades interpretativas te va a servir también para aprender a editar tus tomas vocales en tres niveles diferentes utilizando tus plugins de siempre y llevarlas a su máximo esplendor a su máxima calidad potencial antes de llegar a la mezcla incluso te va a ayudar a entender cómo mezclar tus voces en tres sencillos pasos que funcionan siempre y que no tienen que ver con tus plugins o con las cadenas mágicas y trucos milagrosos que siempre funcionan sino con tus decisiones tu sentido común y tu forma de mezclar se trata de un documento cargadísimo de información que he recopilado en casi tres décadas de andadura profesional en el que incluso he añadido al final un checklist con 25 pasos para que tú puedas ir marcándolos como pasos que has completado tanto antes de grabar como el día de la grabación como antes de mezclar como el día de la mezcla así que si estás produciendo tomas vocales en tu home studio y quieres catapultar la calidad final del sonido de todas y cada una de tus pistas vocales en el futuro no te lo pienses si descarga tu copia gratuita de esta guía de producción vocal profesional en el home studio porque solo estará disponible por tiempo limitado en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo produceaudio.net barra voces nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras que tengas un gran día chao